hola no sé qué voy a hacer con este vídeo no sé qué voy a hacer de este vídeo no sé qué objetivo tengo grabando este vídeo pero les contaré hoy estoy estoy estacionada afuera de un café que dicen que es muy asteric se llama manifiesto entonces la primera vez que vengo lo voy a probar viene con unos amigos de hecho estoy llegando tarde no sé por qué estoy grabando pero sí vamos y 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 i i i me i Te aburriste? En mi cumpleaños te aburriste? En mi cumpleaños, mi fiesta No te aburres Si pero, eh No te aburres Lo único malo de este lugar es que huele mucho a cigarro Y no nos gusta eso Cinturón Cinturón Cinturón, por fin Voy a hacer viral Voy a hacer una superestrella Influenza Ok, no es mío pero Edgar Bueno Vamos a que me arreglen las raíces Buenos días Hoy vamos a grabar Pero no puedo grabar si estoy acá acostado tantos Me voy a levantar El video que voy a grabar hoy Uuuuuh Creo que es bastante evidente que vamos a grabar hoy Pero si, a veces les guste No se como vaya a salir Pero ojalá estará bien Graduación Lista Vamos a tomar siesta Hola, aprovechamos que mi papá se bajó al Oxxo Para contarles que Fui al dermatólogo Fui a la farmacia dermatológica Ya había ido al dermatólogo Tuve que ir a dos Porque una no tenía mis productos Pero ajá Vamos a ver lo que compré Compré un Yzin La verdad me salió muy caro El Serum Hydra Que si bien lo tengo Ya casi se me gasta Leneda Si Ah Y compré unas Cápsulas Que me recitaron No tenían otros dos Entonces fui a otra Compré Dos Keracnil Compré Este Keracnil Pepe Mas Para granitos De Keracnil Glicosil Y si ¿Quieres dar mi feedback con lo dermatológico y todo? Yo digo que si Pero esta muy caro Muy caro Y me siento mal Gastando todo este dinero Que ni siquiera es mío Es de mis papás Y aún así me da codera Estoy considerando Seriamente Déjalo tirar el dermatologo Pero bueno Agradezco que mi mamá Me dice Si anda al dermatologo No sé qué Esto se va a ir pronto Esto también También Empecemos con mi rutina de noche Lo primero que hago es lavar los dientes Porque la gente que no sabe los dientes Porque la gente que no sabe los dientes Puchi Como me decía mi dentista En la noche Las caries hacen popó en tus dientes Y les hace mal Entonces vamos a lavar los dientes Ahora la cara Empecemos con jabón Les conté hace rato que fui al dermatologo la semana pasada Y me cambié bastantes productos y me agrego más de los que yo usaba Lo cual pues sí ayuda por mi bien Me quito exfoliante Lo cual no entiendo por qué Pero a todos modos me voy a exfoliar Porque me gusta exfoliarme Este exfoliante es de neutrógena Me gusta mucho porque es como Acne control Estoy siendo que Si lo combino con mis Cosas Que normalmente me manda Pues Voy a quedar sin darles más rápido Y ahí Me toca ponerme El Quiracnil Glicolic No sé lo que he usado Es la primera vez que lo he usado Entonces vamos a ver qué tal Y si fuera la verdad que ponen la zona en la que me salen granos Vamos a ver qué tal Me gusta mucho cómo se siente esta crema Nunca lo he usado Buenos días Con estos pelos nos levantamos Vamos a iniciar la mañana Ok, empecemos Nueva rutina de skin care De la mañana La de la noche y la vieron ayer Ahorita va a la bela de la mañana Creo que lleva el Queracnil Pepe Mas Y me lo voy a poner en la zona de mis granitos Porque no pongo el bioderma sensibir Loite Y veamos qué hacemos con este pelo Música 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 eso es todo por el video de hoy muchas gracias por ver si tienen alguna idea de video que quieren que haga háganlo en los comentarios gestos de youtuber y si les gustó el video denle like y también suscríbanse tal vez para ver más de mi cara y mi contenido recuerden que también tengo instagram ahí subo otros aspectos de mi vida y interactúo más con ustedes los veo la próxima vez que haga video bye te lo creíste hablamos de como la clase social afecta a los dientes y eso luego afecta a la clase social entonces es como un círculo vicioso gracias Gracias.